Último que lo vamos a hacer hace un congreso para toda la gente que va a hablar Porque hacemos el tiempo rápidamente Bailamos de la siguiente manera y dice Para ver las banderas de mando a las 6 de esta noche Y somos el cliente Y somos el cliente Y somos el cliente Pa' que te alegría Y te manda a tu mano Y todo el amor Y todo el amor Pa' que te alegría Pa' que te alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!